Si ustedes tienen el cabello curly, wavy, ondulado, rizado, crespo, chino, este es un video para ustedes. Y creo que el mensaje de todo este video es que aprendamos a amar nuestra textura natural de pelo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Victoria Volkova y gracias por estar en este video tan prometido que llevo años, años prometiéndoselos. Pero la verdad es que quería hacerlo cuando me sintiera lista. No quería mostrarles una rutina que no hubiera ya como masterizado, perfeccionado, implementado en mi día a día. Porque cuando empecé este journey, este viaje de mi cabello rizado, realmente estaba empezando a aprender lo básico acerca del cabello rizado. Cuando estaba haciendo las paces con mi cabello, todavía me estaba costando muchísimo aceptarlo. Es toda una transición, es toda una transición. Por lo visto, me encanta transicionar. Es como mi hobby. Yo he sido una persona que se planchaba el cabello y se realizaba Brazilian Blowout, queratina, tratamientos alisadores que, pues básicamente me dejaban el cabello casi lacio. No totalmente lacio, pero sí en su mayor parte lacio con un poquito de onda. Y poder recuperar mi chino y poder recuperar también la confianza de poder usar mi chino. Porque la verdad es que nunca la hubo. O sea, nunca hubo un punto de mi vida donde usara mi cabello chino. Entonces creo que nunca hubo la confianza, el cariño hacia el chino. El saber cómo utilizar, cómo llevar mi cabello chino. Para mí el cabello chino era un misterio y en cierta parte lo sigue siendo. Aunque creo que ya aprendí muchísimo de lo que le gusta a mi cabello, lo que no le gusta. Qué tipo de corte, qué tipo de productos. Porque es clave. La gente piensa que como traes el pelo chino, ya no te lo estás peinando. Porque hay esta falsa idea de que solamente el pelo peinado es el lacio. Cosa a la cual es horrible. Porque cuando tienes el cabello chino, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad y necesitas una línea de cuidados muy específicos. Porque el cabello chino es deshidratado. Es por naturaleza. Al cabello chino le falta hidratación. Es crespo por naturaleza. Y también hay diferentes tipos de cabello chino. No todos son iguales. En diferentes partes de Latinoamérica le llaman al chino diferente. Pero es como cabello chino, rizado, crespo, no sé qué otras cosas, ¿cómo le llaman? Es curly, curly hair o wavy también. O sea, es como, porque mi cabello es más entre, es como un curly wavy. O sea, tengo partes como muy chinas. Tengo partes que son más wavy. Pero bueno, sí, el día de hoy les voy a enseñar cuál es mi rutina de peinado. También voy a incluir cuál es mi rutina un poco. Si ustedes tienen el cabello curly, wavy, ondulado, rizado, crespo, chino, ese es un video para ustedes. Y creo que el mensaje de todo este video es que aprendamos a amar nuestra textura natural de pelo. Esto no significa que nunca en la vida me vaya a planchar. Aunque no me he planchado en, ay, desde febrero o marzo, que fue cuando hice el cambio. Creo que en marzo. Marzo fue cuando me hice mi pelo. O sea, me dejé de planchar, fui a que me hicieran una mascarilla súper hidratante como para otra vez volver a mis chinos. Y desde marzo no me he planchado, no me he secado con la secadora para alisar el pelo, ¿saben? Sí uso la secadora, pero con un difusor y con el nivel más bajo de calor. Y creo que todo eso ha ayudado a que mi chino regresara. Y siento que cada vez mi chino se empieza a formar de una forma diferente. Porque antes hacía como solo ondulado y ahorita está más chino que nunca. Y tengo mucha curiosidad de saber cómo va a empezar a crecer mi cabello nuevo. Porque obviamente, pues, está creciendo sin todo este abuso que tenía hacia mi pelo. Y nada, estoy muy contenta y muy feliz. No les voy a mentir, hay veces que sí. Me dan muchísimas ganas de regresar al lacio. Y hay veces que no, ¿saben? Y solamente es un momentito donde digo, ay, extraño como tener mi melena más larga. Porque obviamente con el cabello rizado, pues, se ve menos largo. Y también porque corté mucho de mi pelo que estaba ya dañado. Porque, les digo, o sea, regresé a mis chinos. También porque estaba abusando mucho de mi cabello. O sea, yo me la hacía a diario. Y luego el año pasado se me ocurrió la brillante idea de volverme rubia. Cuando yo me había prometido a mí misma, no, Victoria. O sea, porque realmente a mí no me gusta cómo se ve en mí el cabello rubio. O sea, siento que yo soy una persona que se le ve muy bien mi pelo con el tono natural, que es este. Pero, sí, o sea, me había ocurrido ser rubia. Y lo disfruté mucho, pero mi cabello no. Y mi cabello estaba súper maltratado. Así que, obviamente, en esta regeneración de mis rizos, en esta transición a mi cabello rizado, tuve que volver a hacer un big chop, ¿saben? Como cortar, cortar, cortar. Para ir eliminando como todo ese pelo que ya estaba muy, muy dañado. Y poder, así, tener mi rizo mejor formado, con más volumen, más hidratado, en fin. Ok, lo primero que tienen que saber del pelo rizado, pelo chino, pelo ondulado, es que yo no lo lavo diario. Yo no lavo mi pelo diario con shampoo, ¿ok? Hay veces que no sudé casi nada en el ejercicio y realmente mi pelo se ha mantenido limpio. Entonces, el segundo día no lo lavo con nada. Y hay veces que el rizo se queda bastante activado y solo es cuestión de desenredarlo un poco, rehidratarlo un poco con leave-in conditioner. Aquí el leave-in conditioner va a ser su mejor aliado. Pero hay veces que sudé bastante cuando fui a hacer ejercicio o que tuve un día en donde, no sé, estuve expuesta a la ciudad y mi cabello lo siento un poco sucio y con smog, todo eso. Lo voy a lavar. No lo lavo con un shampoo, lo lavo con un no-poo o con un conditioner que es para especial, para cabello chino deshidratado y que es para lavarlo, pero sin los detergentes del shampoo. Ahora esto lo hago cada vez que lo sienta sucio, pero lo que sí es que lo lavo una vez a la semana con un shampoo que sí sea detergente. O sea, que sí tenga todos los ingredientes que sean detergentes y que haga espuma, porque sí necesitas ese lavado por lo menos una vez a la semana del cuero cabelludo y que esté súper limpio, porque no queremos tener un cuero cabelludo que no esté sano, que no esté limpio. Les voy a dejar en la cajita de descripción como los productos que utilizo en mis días de lavado sin detergente y mi día de lavado a la semana en donde sí utilizo un shampoo de verdad. Encuentro que con esto mi cabello está muchísimo más hidratado, lo siento menos seco. Hoy, por ejemplo, sí me tocó lavado con un shampoo con detergente para limpiar bien mi cuero cabelludo. Lavar el cuero cabelludo, no tallar las puntas o los medios, sino como tallar muy bien el cuero cabelludo y quedarte ahí unos minutos tallándole, no de una forma agresiva, pero sí de una forma energética. No utilices tus uñas, utiliza la yema de los dedos y métete bien hasta acá atrás, en todas las partes de tu cabecita para tallar bien el cuero cabelludo. Yo a veces utilizo, en estos días donde sí hago el lavado profundo, que es una vez a la semana, utilizo un masajeador de cuero cabelludo. Es como un cepillito de silicona muy suave y me tallo la cabeza con eso, todo muy, muy bien. Una vez que enjuago mi pelo, me aplico un acondicionador para el cuero cabelludo, que es especialmente para usarlo en mi cuero cabelludo. Es para hidratar el cuero cabelludo, para devolverle como esa hidratación después del lavado intenso. Y de medios a puntas utilizo una mascarilla hidratante o reestructurante. Voy intercalando estas mascarillas una vez cada vez, depende del lavado, ¿saben? O sea, un día uso una más hidratante, un día uso una más que es como de proteína, reestructurante, otro uso uno de hidratante. La voy cambiando para que no siempre sea la misma. Lo importante a la hora de aplicar la mascarilla y el acondicionador es hacer scrunch. Lo que yo hago es aprovecho en la regadera para desenredar con un cepillo que sea para cabello mojado. Yo uso un wet brush, me funciona perfecto. Entonces aprovecho para desenredar todo mi pelo y así se aplica toda la mascarilla uniformemente por todo el cabello. Y después hago scrunch, hago este movimiento para activar los rizos desde la regadera. O sea, queremos siempre estar fomentando hacia arriba con el pelo y eso nos va a dar el resultado máximo de rizos porque activa el chino. Como que el chino tiene memoria y el chino dice, ah, ok, me tengo que ir hacia arriba. Entonces estás como fomentando la forma desde la regadera y eso a mí me ha funcionado muchísimo. Siento que tengo mucho menos frizz y menos... Y la forma de los rizos se me hace mucho más bonita a la hora de secarme el pelo. A la hora de ya enjuagarme todo esto, ya me enjuago perfectamente mi acondicionador. Lo que hago es secar el pelo igual con scrunch. Lo que hago es scrunch, scrunch para quitar toda la humedad, toda la humedad, toda la humedad. Y después al final, antes de salirme de la regadera, con una toalla de microfibra especial para pelo, para cajillo. Me seco solamente lo restante así con scrunch. Es más en las puntas y en los medios. Evito tocar la cabeza como todo arriba de mi pelo porque no quiero el frizz ahí. Ni en ninguna parte, pero es menos probable que tengas frizz acá. Y dejo que mi pelo esté muy húmedo. No escurriendo, pero sí está muy húmedo. No está goteando, solo está lleno de humedad. Porque voy a ocupar eso para el estilizado. Y ahora, pues, les presento la parte del estilizado. Bueno, aquí es donde se pone interesante. Quieren mantener el pelo húmedo. No goteando, pero sí húmedo. Y aquí es donde vamos a aplicar los productos. Quieren tener el pelo súper mojado. A mí ahorita estaba conectando como todo mi seto para poder grabar esto. Entonces se me secó un poquito de arriba, que es donde se puede llegar a hacer frizz. Entonces solo quieren asegurarse de que sí esté mojadito para que no tengan frizz, ¿ok? Sabemos que está súper mojado mi pelo. Lo que yo aplico es un leave-in conditioner. Solamente para asegurarme que mi pelito tenga el nivel correcto de hidratación. Ya saben, el pelo chino le encanta la hidratación. Y este que estoy utilizando es de Authentic Beauty Concept. Es el Hydrate Spray Conditioner. Entonces básicamente es acondicionador súper ligero. Y me gusta mucho esta marca porque los empaques están hechos de material reciclable. Las fórmulas son veganas. Entonces amamos todo lo que no experimenten animales. No he cepillado mi pelo. Lo cepillé, recuerden, en la revadera. Entonces aplico producto. En las puntas también, porque luego eso es lo más seco. Luego yo aplico un poco de producto en la mano. Y lo distribuyo aquí en la parte de arriba. Ahora, solo para asegurarme que todo en orden. ¡Uh! Chica. Cuando aplico producto, me gusta aplicarlo. Y esto me lo enseñó mi chica Blanca. Blanca Díaz es quien me hace mi pelo, me lo corta. Y gracias a ella, regeneró mis rizos. Así que estoy muy agradecida. De aquí en adelante, el cielo es el límite. Me ha costado como mucha... ¡Ah! Genial. No. Ahí está. Me ha costado mucho ensayo y error ver qué es lo que funciona a mi pelito. En cuestión de productos, he probado muchas marcas y todo. Estas son las que a mí mejor me funcionan. Ojalá me estuvieran patrocinando, pero no. Son las que yo he probado y me gustan mucho. Y es aplicar un poco de mousse. Y este es un mousse muy diferente al mousse normal. Este es uno especial para pelo chino. Se llama Twisted. He probado otros mousse. Y sí funcionan. Funcionan, de hecho, muy bien. Hay como un truquito para esto que luego les voy a enseñar. Pero este producto está formulado especialmente para como levantar y activar tu rizo. Es de Sebastián. La línea se llama Twisted. Y este es el Styling Foam. Espuma moldeadora. Activador de rizos. Y bueno, es eso. Sí hace lo que dice. Y es muy diferente el aplicador. Vean, viene así. Entonces lo que hago es aplicar tres pumps. No tengan miedo de que se vea mucho producto porque al final del día la espuma no pesa. Entonces eso es bueno. Y yo le aplico un pump entero de este producto que se llama Potion No. 9. Es súper famoso. Y también es un tratamiento destilizado. Entonces es como si fuera un gel muy ligero que sí tiene fijación, pero no duro. Y también tiene muchos ingredientes botánicos que ayudan a nutrir el pelo y que esté sano. Entonces es como un dos en uno y eso me gusta. Es como si estuvieras aplicando un tratamiento en tu estilizado. Y lo que hago es mezclar los dos. Y ya que están los dos mezclados en mi mano, lo que hago es aplicar en mi pelo de esta forma. Me voy a usar tantito para que vean cómo lo hago. Y después asegúrense de que todo el pelo esté bien saturado de producto. Y esta técnica se llama Praying Hands, o manos de oración. Y lo que hace es distribuir bien el producto, pero no molestando tus rizos. Y quieren asegurarse de que haya producto hasta en la raíz, ¿ok? Tenemos que tener bastante producto. Y lo que hago después de aplicarlo de esta forma es empezar a scrunch otra vez, como lo hicimos en la regadera. Y no sé si escuchan, pero suena que hay bastante humedad ahí. Y se empiezan a formar los rulos. Ahora, lo que quieren hacer es scrunchar desde la raíz, luego a los medios y luego a las puntas. Para que tengan rizo en todos lados y no solamente en las puntas. Entonces queremos rizo en la raíz. Voy a aplicar un poco más de producto. Tres pumps. Y uno de estos. No sé si estoy usando mucho producto, pero la verdad es que a mí me está funcionando muy bien así. Ok, entonces me falta toda esta sección. Vamos a aplicar aquí. Praying Hands. Y scrunch. Y aquí quiero enfocarme, obviamente, en la raíz. Porque aquí es donde queremos el lift. Y no tienen que estilizar su pelo todo el tiempo como de esta forma. Esto es como yo lo hago normalmente en mi día a día y me funciona increíble. Chance hay una mejor técnica. Pero de todas las veces, de todo este tiempo que he tenido mi chino conmigo, es el que más me funciona. Ok, ya tenemos nuestro pelito aplicado con producto. Ya terminamos eso. Para el fleco, yo lo dejo normalmente así. Me da igual. O lo que pueden hacer es también separar cada parte. Y enrollarlo con el dedo como para darle una forma, una dirección al rizo. Y por ejemplo, es juntar pelitos que estén sueltos. Hacer como un conglomerado. Conglomerado. Pueden experimentar a ver qué funciona. A veces también usar tu dedo así como si fuera una tenaza. Y soltar el rizo funciona. Pero siempre es cronchearlo. Llegó la hora de secar esto. Para secarlo voy a usar mi Dyson con su difusor. No tienen que usar esta secadora a fuerza. Pueden usar cualquier secadora de cualquier marca. Pero sí con un difusor. El difusor sí es importante. Esto ayuda a que el aire no salga así como súper fuerte y moleste tus rizos. Porque lo que no quieres ahorita es molestar tus rizos, ¿saben? O sea, quieren mantenerlos como con esa forma. Y también distribuye el calor y hace que no sea tan caliente. Entonces, eso también ayuda mucho. Y, por último, podemos usarlo para levantar el rizo. Entonces, lo primero que voy a hacer es secar mi raíz. Y después empezar, porque es lo que más tarda en secarse. Y después empezar a secarlo de abajo. Quiero secar la raíz primero para que se seque. Y al momento de estar haciendo otros movimientos, me ayuda a dar como volumen. Después lo que voy a hacer es... Encuerarme, no, no es cierto. No se encueren. Lo que voy a hacer es pasar todo mi pelo para un lado. Para secar la raíz de este lado. Y como también esta parte. Ahora voy a hacer lo mismo, pero de otro lado. Así que... Ok, cuando sientan que su raíz está casi seca. O toda seca. Lo que empezamos a hacer es a secar. Metiendo el pelito así. Como si esto fuera una copa y lo está agarrando. Fomentando el rizo, pero con cuidado. ¿Ok? Y subiéndolo para darle como el empuje que necesita. Yo lo que hago es tiltear mi cabeza para un lado. Que el pelo vuele, ¿saben? Y como que se despegue de la raíz. Y podamos tener como mayor volumen. Así que voy a empezar a hacer eso ahora. Y voilà. Ya una vez que su pelo esté sequito. Llega la parte divertida. Y es en donde vamos a sacudir para romper como con todo. ¿Ok? Entonces lo que yo hago es meter mis dedos en la raíz. Y sacudir. Y listo. Ustedes pueden sacudir lo que necesiten. Aquí pueden agregar un producto para que tengan más volumen. Primero lo que yo hago es romper un poquito más los rulos de abajo. Y aplico un aceite. Este es de Davines. Es el OE Oil. Y utilizo muy poco. De que un pump y medio. Y lo que hago es literal. Scronchear otra vez el pelo. Para romper esos rulos. Y también aquí pueden separar ciertos rulitos que se hayan formado juntos. Como los del fleco. Que siempre se me... A mí siempre se me hacen acá. Y listo. Así es como estilizo mi pelo. Pueden utilizar un producto en la raíz para darle más volumen. Tengo este de Authentic Beauty Concept. Y este se llama Air Texture Spray. Literal es para dar textura. Y lo que yo hago... Cuando quiere salir la tapa. A levantar ciertas zonas. Por ejemplo acá. También en fleco. Yo no lo quiero pegado a mi frente. Luego puedes hacer esto. Y darle otra buena agitada. Mucho levantamiento del evento. Y así tenemos mucha pela. Y listo. Eso fue mi rutina de pela. De pela china. Pela ondulada. De cabella, crespa, rizada. Wavy, curly. Como le quieran llamar. Eso es lo que yo hago hasta el día de hoy. La verdad es que son los productos y es la rutina que más me ha funcionado hasta el momento. He probado otros productos que sí me funcionan y que se ve divino. Pero siento que como que para mi tipo de rizo que necesita como más activación y volumen y todo. Si utilizo como algo pesado me los baja. Entonces necesito algo ligero como una espuma. Como la que utilizo para mi cabello. Necesito algo que tenga un poquito de fijación para sellar el rizo. Como el Sebastian Potion No. 9. Que tiene un poquito de fijación pero no tiene mucha. Eso es lo que yo utilizo en mi cabello y que me ha estado funcionando para darme este rizo. Y la verdad es que estoy muy contenta con los resultados. Ahorita estoy en un proceso en donde estoy dejando crecer mi pelo. Lo quiero más largo. Lo acabo de cortar como en más capas. Pero ahí está. Ahí va creciendo. Y sí. Se trata de enamorarse de su cabello a través de la textura natural de su pelo. Porque también es hermosa. No tiene nada de malo si un día deciden plancharse o secarse con secadora. Para tener un aspecto de blowout o super lacio. Pero recuerden hacerlo con las herramientas de calor menos agresivas para su pelo. En los settings más seguros. O sea, los más bajitos para su pelo. Para que su pelito no esté tan... No sufre las consecuencias de nuestros cambios de look. Y sí. Hay días obviamente en los que digo. Ay, extraño muchísimo mi pelo lacio. Pero creo que es un proceso. Y de nuevo. O sea, el día que de verdad yo diga. Amerita plancharme el pelo. Amerita un cambio de look. Por un día se puede hacer. Pero ahorita he querido como empujarme también. A ver qué estilos de pelo. De peinado. Puedo usar con mi cabello rizado. Y no sé. También me hace sentir muy diferente a las demás personas. O sea, creo que muchas veces como que trataba de imitar el estereotipo de pelo bonito. Al volverme en la cia. Y ahorita fue como no. Quiero redefinir lo que es un cabello bonito. Y quiero volver a sentirme cómoda con mi cabello chino. Y decir, este es mi pelo. Lo amo. Voy a hacer todo lo que pueda con él. Entonces ha sido como una buena manera de experimentar con looks. Una buena manera de experimentar también con el pelo chino. Y también relajarme un poco a la hora de peinarme. Y inventarme otros peinados. Y inventarme otras maneras de usar el pelo chino. Y que me sienta cómoda. Y que se me vea bien. Y no estar escapando de mi textura natural como lo hacía antes. Y nada. Bueno. Me despido. Les mando un beso enorme. Recuerden si les gustó este contenido. Y quieren seguir viendo más. Suscríbanse a este canal. También voy a dejarles en la parte de abajo. Todas mis redes sociales. Para que sigamos la conversación por ahí. Y porque normalmente estoy posteando diferentes cosas en Instagram. TikTok. Y bueno. Nada. Si tienen ideas también de dudas. O próximos videos que quieran ver. Me lo pueden dejar en los comentarios. Me encanta cuando me dejan comentarios. Leo todos. Y me gusta mucho tener una conversación con ustedes. Y bueno. Nada. Les mando un beso enorme. Y los veo en mi próximo video. Bye.